Iniciamos esta entrega con la secretaria de organización del PRD, Genilda Vásquez, quien podría hacer uso de la fuerza pública para obligar a Miguel Vargas Maldonado que acate la sentencia que ordena su reposición en el cargo. Esta decisión alentó a los demás dirigentes suspendidos y expulsados, de los cuales ya el expresidente Hipólito Mejía apoderó al abogado Julio Curi para acudir por ante los tribunales. Erick Montilla está en el centro de los héroes y nos amplía esta información. Adelante, Erick. Muy buenas tardes. Este abogado de la facción del expresidente Hipólito Mejía dice que además del exmandatario, otros dirigentes estarán en los próximos días demandando ante los tribunales su reposición como dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Julio Curi fue entrevistado aquí en la Suprema Corte de Justicia y dijo además qué métodos utilizará la secretaria de organización, Genilda Vásquez, para hacer que el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, acate la orden de reponerla en ese partido. Independientemente del derecho que ella tiene, que lo ponderaremos si ellos se niegan a acatarla, de que el fiscal autorice a las fuerzas públicas para llevar a Genilda, que tome posesión de su cargo. Es un referente magnífico que puede guiar a los demás miembros del PRD que fueron objeto de sanciones en aquella oportunidad para hacer lo propio. Y yo creo que ya lo están haciendo. Me parece que a todos lo van a apoderar. Sí, yo voy a trabajar en el amparo que va a presentar el presidente Mejía. ¿Para cuándo estará ahí? Para ya en estos días. El abogado dijo que el Partido Revolucionario Dominicano deberá pagar 50 mil pesos diarios a Genilda Vásquez a partir de emitida la sentencia y mientras se niegue a acatarla. El nuevo ingrediente de la crisis del Partido Revolucionario Dominicano es esta sentencia que ordenó la reposición de Genilda Vásquez como secretaria de organización y también los recursos que pretenden someter los demás expulsados y suspendidos del Partido Revolucionario Dominicano. Esto es lo que tengo por ahora, así que retorno con ustedes al Centro de Noticias.